hola hola chicas como están buenos días buenos días yo me despido ya con los labios bien pintaditos ay dios mío chicas yo tuve que mandar a cortar más las matas de mi casa la voy a mostrar porque mucho más dejo como que más alta que yo no quería yo le dije del principio que la quería más bajita están súper maltratada misma hay que ponerle abono cosas así son cuando yo me vaya ahora voy a tener voy a dejar una persona encargada para que me la mujer y me la cuide mejor porque como le conté la casa chicas yo la tenía rentada a las personas si estaban cumpliendo bien pero no estaban ocupando la casa entonces se descuidaron como no por lo menos estaban pagando entonces pues no estaban cuidando las más de jardín y yo lo cuidaba así antes porque yo había viajado la veía bonita pero a estar pagando renta y no usándola pues éste se descuidaron sólo la mata están feísima ahora está el dinero cortando más la mata bajando las más le va a poner este abono se va a estar mojando para que se ponga más bonita ayer comprado matita bonita que la voy a sembrar la voy a mostrar voy a buscar unas piedras la voy a pintar voy a hacerlo ahí para que se vea como que tenga más vida todavía la casa y qué más le decía bueno ya en cuanto a la pintura está bastante adelantada yo la voy a mostrar cuando porque miren lo vamos a aparecer lo vamos a por ejemplo de mi visión se ve de aquí la teja ustedes ven que está como de colorida por el sol entonces ahora cuando la pinte sabe súper bonita y ya la casa por ejemplo en cuanto a la pintura por dentro ya ella ha adelantado muchísimo y le voy a mostrar algo que me compré para ustedes vean pero sólo voy a ir éste está más tarde o no se pase mañana pero le voy a mostrar bueno ya por el título de esa en lo que me compré un apartamento bonito todavía no se va a ver como que quizá no va a ver mucho como sabe por qué está en construcción pero yo tengo la foto de cómo va a quedar y lo que los que están al lado pues también van a verse igual así que eso vamos a dejar miren lo que les digo la mandé a contar bien chiquitita porque me dicho me la dejó más o menos como hasta aquí como hasta acá de alto entonces yo lo que quiero es que ya cregan pero bajita podadita bien bonita se ve así lo tronquito todo porque está matas como que arriba se pone verde si está bien bonita así como esto acá pero los tronquitos de abajo se ven y se quedan como así porque ya se van como entre como cruzándose esta es de la misma también de arriba de un hombre miren qué bonita la diferencia como le dio cada vez aquí aquí también bien bien verde cita y allá se ve ya de color y provee usted de padrino la diferencia mire 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 la diferencia ustedes también dos chicas vean ahí mire qué bello se ve y luego está destruida no pero me recogí el cabello porque estamos aquí miren miren qué belleza miren qué cosa más hermosa quiero mostrar estamos aquí en una playa venimos a comer mariscos ahí era la comida de madre tranquila vea ya empezaba la vida y la cosa mire también viene más cosas viene más parda todo pero esto viene malagosa no solamente pidieron y ya traímelo chicas miren qué bello se va viendo ya miren por ejemplo vean esa parte está pintada ahí y miren cómo era que estaba antes ven por ahí ese señor está pintando los hierros miren cómo era que estaba la pared en de que están las paredes miren miren qué feo se pusieron pero ya por ejemplo aquí adelante mire ya todo está pintado bien bonito ven cómo se ponen las casas cuando los dueños no están así es pero los hierros se van viendo bien bonito por ejemplo aquí a mostrar aquí la puerta ya ellos la pintaron miren cómo se ven los hierros bien nuevos con la pintura nueva ahora se va viendo bonito todavía por ejemplo bueno chicas aquí estoy en la casa miren dándole vuelta aquí al trabajo que están haciendo yo tenía dos días que venía de un ratito así ni le había estado grabando miren estos son los accesorios llegamos atrás que comprenas al convite una cosa para dar un toquecito para que la casa no se vea como que están cosas y las que puse ya está mi matita y cositas pero lo que le estaba diciendo chicas que tenía dos días que no había pasado por aquí porque como les dije bien hace cosas con mi hermana también entonces nos la pasamos para acá para allá ustedes han visto los poquitos que yo les mostrado de como de paseíto han sido escapadas chicas o sea nos levantamos aquí allá buscar papeleo hacer de papeleo que una oficina aquí que una oficina allá y luego entonces que nosotros agarramos una escapadita un poquito pero no se crean que yo viene de vacaciones de hecho necesito una vacación de venir de vacaciones que ustedes mismos me han dicho ya ni yo te veo muy cansada muerto muy lotos siempre agitadas en una cosa a la otra siempre te hace falta unas vacaciones esto no es vacaciones chicas yo se los digo a ustedes que no va a ser padrino como está usted seguro me está extrañando porque tengo dos días que no venía a chequear el trabajo yo estaba diciendo reclamando a mi padrino porque tenía dos días de verdad él está diciendo aquí que no venía por aquí rápido rápido venía rápido a brote adelantado mucho en serio ay mire yo a pasar a casi a las 6 ayer ya seguro padrino no está ahí en la casa se fue a darle de aquí yo le traigo comida mi tía va a cocinar un pollo en la casa pero dígale que no lo gaste entonces que no se lo gaste ya eso es lo que y los sacos consiguió más saco para recoger el padrino mío ustedes escuchan que yo le digo padrino por él es mi padrino de verdad ese un padrino para mí y un padre para mí porque él es como un hermano para mi papá se lo juro pero saben la historia de este hombre ese es mi papá es un papá para mí en usted y el hermano suyo como el marilín marilín yo creo que usted tiene ahí padrino de sangre que fue después de dos días que yo no contaba dios mío por fin chicas la voy a les voy a mostrar lo que me compré lo voy a mostrar primero aquí para que ustedes vean es un apartamento pero todavía no está terminado entonces es aquí está en construcción le voy a mostrar más o menos un poco por dentro porque si ya el piso está puesto pero se va a ver como esto que también aquí que ya están terminados y cuando lo terminen para mí ok así se va a ver por fuera porque este todavía no está terminado y miren qué bonito con entrada privada y todo esto por ejemplo tiene allá arriba como tiene arriba como una área de recreación tiene piscina y acusión ya sería bien bonito y el otro va igual pero en la parte de abajo el mío está aquí mismo este de acá abajo entonces la parte de abajo atrás hay un creo que le dicen pico si a eso porque como piscina jacuzzi no se van a ver similar a eso es igual y vamos a ver ahora por dentro un poco para que se den una idea porque todavía la cocina no la han puesto aunque mire le voy a mostrar este de aquí en este espacio que ustedes también aquí va a ser el área de parqueo entonces obviamente aquí enfrente hace mi parqueo ok entonces es un pequeño barconcito que le han hecho y esa parte de atrás para decir a la parte de recreación a partir de atrás está la parte privada para su para entrar y aquí va a ser la carrera para subir a los demás de apartamento entonces por aquí esta base de entrada a mi apartamento miren el piso que bonito se va a ver que va a estar bien bonito lo que está sucio obviamente porque está trabajando pero miren qué lindo ahí está el banconcito a ver una puerta de cristal bien bonita la sala como ven tiene un buen tamaño bien y para que te vayan ubicando cuando vengan aquí conmigo ustedes porque claro yo me las traigo a toda parte ahí va la cocina bueno este el comedor aquí el comedor y aquí va a ser la cocina en esta parte de acá en que divide esa pareja más en la cocina y esta partecita de aquí va a ser una área de lavado no poner lavadora ponen este hacen como como me dicen como un lavadero entonces como ven aquí ya están preparando el patio aquí va a ser el jacuzzi jacuzzi picuzzi no sé cómo le dicen exactamente en la verdad es como no se mire ese balcón pequeñito viene siendo de mí de mi cuarto el cuarto mío que va a quedar la parte de hasta aquí atrás miren con besos de conmata y todo terminado y van creo que va a ser un gazebo bien bonito va un gazebo aquí atrás entonces ahí sabe súper bonito todo me voy a hacer mi vista que me encuentro mañana y sembrado aunque lo va a seguir mostrando ahora aunque ahora les sigo mostrando por aquí está la entrada para el mejor el pasillo de los cuantos aquí va un clóset como para guardar ya sea regueritos toallas sábana y aquí hay un baño baño un tamaño bien ya está empezando a poner las losetas el piso ya está puesto el nombre de la luz también y aquí hay un cuarto cuanto con un tamaño bastante grande dos ventanas y miren el clóset no se va a ser grande miren el tamaño de ese clóset va a ser bastante grande claro que sí que para que seguimos y por aquí hay otro cuarto también miren otro cuarto también los cuartos son un tamaño bien la verdad yo no sé si te lo pueden cantar bien pero miren el clóset también son grandes también yo cuando lo estaba viendo a como así como por cámara se veía más pequeño pero personalmente se ven súper grande bueno ya ustedes pueden por ejemplo de hacer la idea miren el clóset es grande ok y por aquí son dos cuartos a les enseñó un baño este es el cuarto el cuarto mío viene siendo 4 mío tiene esa ventana aquí llevaba otra ventana pero yo lo mandé a abrir y le dije me hiciera un balconcito aquí yo sé que es chiquitito pero para yo poder como que sentarme aquí en la parte de atrás y mirar para allá atrás ponerle unas sillas andes tan pequeñitas pero pues como le digo así lo quería aquí es el baño se hace el baño y aquí un walk in closet miren un walk in closet o sea aquí va a a ver bien igual me tiene bastante espacio está bien y ya ven así que ya saben aquí vamos a tener ustedes y yo muchas actividades juntas compartiendo todos juntos con javi lo y la familia todos creo que está más si realmente a más que hay señores yo tengo que sacarle papeles porque yo me lo tengo que traer para acá chicas yo me lo tengo que traer para acá mira aquí va a ser como una visita porque se siente bien fresquecito aquí miren de hecho que siente como entra sombra cuando uno se para ese balcón ahí se siente un fresquecito delicioso 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 y eso es lo que quería mostrarle que me compré que le dije el otro día bueno como como les digo en el título de ya yo se lo voy a poner pero obviamente pues éste quería mostrárselo cuando lo terminen entonces yo sólo voy a ser lo voy a mostrar terminado lo voy a dejar saber chicas en la casa todavía no han terminado ya bien todavía en todo el trabajo así que espero que termine porque ya nada me queda poquito 10 así que yo espero que termine toda la pintura y todo para ahora voy a la casa voy a para que me siembren unas matitas que tengo allá y que me pinten unas piedras yo me lo yo lo hiciera pero ustedes saben que no me puedo trabajando mucho por la rodilla de hecho maneja un poquito hoy aquí y me duele el hombro me duele muchísimo muchísimo el hombro lleno de material aquí faltan muchos por terminar aunque yo lo que hacen que van terminando todo como que por pero cuando ponen el piso en este poner el piso en todos si yo van a trabajar en la cocina ellos van a estar bajando como que la cocina todas juntas a todo ha terminado al mismo tiempo todo han terminado me parece como que en tres o cuatro meses van a estar listos así que ustedes van a poderlo ver y van a ver cómo vamos a decorar y cositas así y cositas hasta no van a creer que les cuento chicas que yo de hecho miren no han terminado todavía y ya yo tengo unas cositas compradas que vi en una tienda bien bonita ya lo compré y eso lo tengo allá todavía en eeuu no sé cuándo prepara una caja pero no quiero mandar una caja de cosas así ahora porque no quiero mandar cosas así como que para donde mi amiga lenny porque las actúro mucho a veces por ejemplo yo no sé si ustedes recuerdan que yo mandé unas cajas fue cuando empezó la pandemia y esas cajas estaban desde desde que empezó la pandemia te recuerda que yo mandé dos cajas bueno las que saben se recuerdan dos cajas y un tanque y apenas estos días porque lo abrimos yo regalé todo eso chicas yo lo empaque de hecho ahí tengo dos bolsas ahí en el carro que lo tengo que llevar porque le di a una comadre madrid a mí unos zapatos ahí para que hagan algo lo venga lo que sea y lo que no vaya bueno lo que no vaya a usar y se fueron se lo lleve sin pares porque yo estaba tan cansada cuando estaba abriendo esa caja la abrimos y la hizo tanque como en tres días por lo que les digo que estaba como que ocupado sé para abrirle eso y como que decir esto para fulanita te para una mitad para fulanita todo eso se toma tiempo chicas no se crean y así entonces pues ahí ando con unas bolsas de todavía que tengo que entregar unas cositas en el carro también y bueno pues así es así es como va la cosa chicas así es como ahí saben que les cuento que bueno no voy a hablar mucho de esto porque no quiero tampoco como que está hablándole de cosas tristes pero ahora entero de un pronto a la iglesia porque están estaban velando un amiguito mío que falleció pero no no lo voy a dar mucho detalle eso porque estoy tratando como estos días me han pasado ha pasado muchas cositas alrededor de de uno y no no querido como que empaparme estar cerca he estado cerca chica de esas situaciones pero no por ejemplo ese amigo mío estaba enfermo de cáncer hace tiempo y estaba muy mal en malas condiciones y yo no tuve el valor de ir a la casa a mirarlo no porque como tengo tantas cosas dando problemitas y todo me siento como débil del estómago entonces cuando uno quise y en mi hermana si fue y bueno justo anoche falleció déjenme decirles chicas y les voy a contar algo algo espiritual algo muy fuerte yo a no él murió anoche pero me dieron como la día y pico y justo antes de esa hora había una amiga mía en la casa visitándonos y yo 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 me acerque una al fregadero donde se lavan los platos y yo iba a decirle a mi tía y lo que estaban ahí que que choris le decían choris que él murió de entonces yo lo tenía en la punta de la lengua y él murió anoche entonces yo no quise decirlo porque yo dije si lo digo van a decir que yo estoy llamando como eso o sea pero si yo lo tenía en la punta de la lengua antes de anoche yo me desperté en la madrugada y al lado de donde nosotros estamos quedando donde en el apartamento y con yo escuché o no hay unos gritos de como que alguien falleció no sea como cuando alguien fallece ustedes a la familia llora así como te grito de que perdieron a alguien yo escuché esos gritos chicas sin nadie o sea sin nadie gritar y está en esa misma casa que yo supuestamente piso sobre todo yo me desperté fue para ir al baño hacer pipí justo murió murió y se mató un muchacho ahí en la casa o sea yo escuché es una madrugada y el muchacho al otro día por la mañana antes del del mediodía se mató el gallo de una segunda planta pasan a mí me pasan muchas cosas así chicas aunque no crean yo tengo no sé si es como algo como que dio como un don que dios me ha dado de cosas así cuando algo que no le ha contado hace rapidito para seguir yo sé que cuando estoy platicando con ustedes pero cuando mi mamá murió por ejemplo miren de hecho para yo estoy vestida de luto hoy y no crean que yo esté vendida de luto porque mi amiguito murió sino que no se fue cosa yo nunca me había vestido de luto en todo estos días nunca yo me había vestido todos ya todos los días nada con colores ropa de colores y justo anoche pasó eso de que yo iba a decir que él murió sin yo saberlo y hoy cuando me levanto que voy a salir ni yo pero porque yo te vestía de luto y justo al rato por mi comadre me entero de que lo fallece pues lo que le iba a decir también y chicas que cuando mi mamá falleció una semana antes yo llamé a mi mamá y le pregunté por mi papá y mi mamá me había dicho que mi papá estaba para el cementerio o sea yo me había soñado con mi papá que mi papá había fallecido y lo había visto un amor que citó y yo nunca había visto un amor que es y en sueño yo lo vi pero fue a mi papá y a una semana murió mi mamá y me tocó yo digo que yo como que no sé como que tengo que algo fuerte como con esas cosas no sé porque ya me ha pasado varias veces bueno será algo que ustedes no sabían que le platicarán porque justo como le digo venía para acá y pase a darle unos abrazos a mis amigas porque nosotros íbamos a la escuela crecimos juntos a mito ya se fueron a enterrarlo no quise ir a ese lugar porque hay mucha gente y ustedes saben también cómo estamos y además no sé no sé yo no sé también como que me da mucha tristeza esas cosas ustedes saben también que yo ya pasé por ese proceso tan feo y bueno 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 ya saben ahí veremos a ver cómo porque cuando le pongan los cristales aquí a esto es ahí junto como aquellos allá se va a ver bien bonito bueno chicas vamos a ver buenos días buenos días chicas por aquí saben dónde vamos a ir a ver a ramón ustedes me preguntan muchísimo por ramón así que vamos a ir a visitarlo les voy a platicar un poquito dónde está él él está bien está tranquilo pero bueno este vamos a ver si se deja grabar si quiere platicar un poquito y así por aquí valle con nosotros tiene no quiero saludar a la chica hay alguien en el dinero esposa de carlos el hermano de ramón y mi tía ustedes saben que siempre anda conmigo también mira visto mira visto mío porque sigue sin ese rabo yo no soy nadie será visto mí mira tú no sabes el único hombre que te quiere que agradezco yo mira cuando cuando yo me puso a mí para mandarte un cuando yo vi que estaba estaba así como amigas digo yo ya salgo de aquí porque es que tú tienes que me saca usted quiere que yo lo saque de aquí y porque está bien está más gordito más bonito mi hijo yo le voy a aparecer a mí por amor a mí porque usted quiere que lo saquen de aquí oye porque no te voy a buscar mira el pájaro no como tú lo pintas no uno pinta un pájaro con uno aquí chicas estoy con ramón mírenlo dónde está por aquí saludar a la mujer chica bella cómo están dígale cómo usted se siente cómo se siente yo estoy bien por aquí así que cantarle algo o usted siempre le hace un cuentecito que usted le quiera decir algo para que no estoy un poco un poco muy reflejado en otras cosas pero discúlpeme que no tengo el tiempo ya ni la alegría que tenía antes adiós por el que está preso tiene alegría mire él no está preso mire dónde quiere también en un lugar bien bonito también toca la cárcel así miren aquí hay personas que se están como que dice como esto como una recreación algo así son personas a veces que quizá tienen vicios por ejemplo ramón lo que estaba poniendo un poco reverde para que ustedes sepan para que no crean que ramón de que que está loco ni nada de eso porque ustedes también lo que es ramón habla bien lo que está queramos está poniendo reverde porque ya era muy bien que ya tiene ya ramón ya tiene cierta edad y la persona a veces lo estaba molestando en la calle entonces se ponía rebelde y lo trajeron para acá para que esté tranquilo y ramón quiere que yo de que lo saque yo lo vine a sacar pero yo no me lo puedo llevar ramón usted sabe todo el dinero que yo tendría que pagar para sacarlo de aquí yo no tengo todo ese dinero pero no fue yo que lo metí aquí fue su familia no fui yo y entonces de dónde vamos a buscar ese dinero ramón mirando está comiendo chocolate que yo le traje tanto en una canción cita ramón ahí para que se alegre en ella vamos a poner no le damos no 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 ya se le fue la moya ahora ya no le dieron que yo yo no salgo de aquí me la gana con el morir me con ay no ramón no diga eso no te mire como usted está limpiecito que venga pero miren chica pero ramón modelo el un chino de la chica para que vean que lindo usted está no vea y modelo de los tenis miren una chica unos tenis carísimos miren que ni yo me lo pongo enseñaré la marca enseñe será la marca bien atiendan ahí miren chicas gramos no está fácil y que fue que le regaló ese flow que usted dijo a ok miren qué bonito para acá esto donde está ramón y está diciendo que una cárcel por allá hay mucha casita bien bonita lo que está aquí no tiene la muda y el baño que no y nunca pueden y y y y andan pintando chicas miren todavía pero ya casi está todo terminado el techo miren qué lindo se ve nueve citó ya otra vez ya ven que ve miren esta piedra no cae río y mande siempre estamos aquí 6 ya se le echó abono a toda la grama para que se ponga bonita que de hecho yo tengo que hacer allá también a otra casa de ella de niño porque la grama se debieron ya los fracas la de ella pero bueno así la veis poniendo poco a poco y ahora mi padre no me la va a pintar la piedra no la voy a pintar yo me encantaría pero ya ustedes saben que no me puedo estar agachando por lo de la rodilla porque si no me quedo mi hija me quedo tirada bueno yo estoy sudada chicas de coger calor hoy está caluriento miren yo estoy aquí el padrino me me salgo una carretilla vean aquí de esta y yo con la mano lo estoy agarrando y tirándole ahí miren miren lo que yo me estoy ya que no me puedo agachar yo no puedo tener nada sinceramente miren esto si me la pintó de las piedras porque no me puedo agachar pero aquí él me llenó la carretilla me la va a llenar otra vez y yo estaba tirándole ahí con la mano pero miren qué bonito se ve ustedes vieron que la pared estaba bien fea la pintura y miren ahora cómo se ve toda esa pared mire que estaba toda fea miren qué bonito se va viendo allá en la parte de ella también donde ustedes ven que no tiene grama ni nada le va a echar gravilla de ésta así natural como se ve ahí y luego toda la orillita como las orillitas de la pared se le va a poner de la blanca para que vea como decoración sea bonita entonces por ejemplo aquí se puede se rellenó todo todo este lugar aquí de natural y ahora se le está poniendo la blanca por arriba la blanca porque mucho más cara entonces rellenamos con la natural abajo entonces si yo que venía quería ver con más tiempo pero no pues no pude tengo que irme antes de tiempo porque tengo que ayudar a lo y salvo entonces yo me hubiera gustado hacer una jardinera como que toda hasta atrás para correr un poco lo que es la filtración porque se filtra agua de este terreno que está ahí se filtra para acá se daña entonces pues éste pero después cuando vuelva lo voy a enseñar que era lo que yo quería hacer con más calma más tranquila buenos días chicas buenos días aquí estoy chicas miren ya dándole la última vuelta aquí a la casa ya porque al ratito ya me voy mi padrino y ahí está retocando algunas cosas la jipeta ya la van a montar ahí está para dejar la montada en blog ponerle una lona para taparla todavía falta algunas cosas pero pues le estaba diciendo que todavía no todavía dándole retoques ese que ese chico le está dando como un retoque último que falta ahí se va a sacar todo ahora cuando ya se termine de pintar va a venir este una chica limpiar a la casa pero yo no voy a estar aquí pero mi amiga lenin va a a traer ella le va a abrir la casa para que vengan y limpien esa es la luna y se le va a poner y eso fue lo que compré entonces cuando limpie el piso ya le va a poner otra vez las alfombras los cojines y no me hubiera gustado chicas la verdad les cuento que no me hubiera gustado irme y dejar así porque yo quería poner el yo tengo yo tengo hambre tengo hace rato aquí porque estoy mirando que había unos chivitos aquí en la casa de pintura por ejemplo les cuento miren ven aquí por ejemplo esto entonces ya voy a tener que dejar a mi amiga que quede a cargo de eso lo cheque porque ya no tengo tiempo ya un rato es muy bueno voy a cuidar a eso ustedes saben que yo soy abuela entonces me toca cuidar a eso no iba a salir unos días con brian así que yo voy a seguir a cuidar la bebés pero me hubiera como que le digo como gustado quedarme unos días más aquí para terminar todo esto yo me voy por donde quiera de que evitando los escándalos y aquí hay eco una música vía por acá y así y déjenme mostrarle un poquito bueno ya otra vieron como cómo está quedando la pintura ya no la podemos ver como completamente limpia porque ya me tomo que pero miren miren el patio miren que vieron cómo estaba la tierra como fea entonces miren miren ahora cómo está viendo la grava le va a poner más grava blanca aquí todavía porque es viendo cómo va a ir quedando sino allá adelante hay más se le va a poner aquí por ejemplo a esta mata que está aquí que se ve limón se le va a poner abono alrededor para que se vea más bonita que se ponga más bonita también por ejemplo miren por ejemplo miren allá todavía falta ponerle más grava más no ponerle grava y así pero si se va viendo más bonito porque la verdad está esto hay que dejarlo ya se le puso abono y ahora vamos a seguir poniendo abono para que suban las matitas para que se pongan verdes y si ya toca chicas y a trabajar a la casa miren esa matita la siempre también una igual que la de adelante porque a mí me gusta mucho esa mata porque ya es fuerte es duro aguanta mucho eso entonces por eso me gusta esa matita Saben así que miren por ejemplo aquí está que están pintadas completamente se ve mejor y de ejemplo hierro negro y adorado las que no están pintadas no se sientan también lo voy a mostrar por ejemplo miren este tiene brillito verdad está aquí si está pintada también porque se tiene color bonito pero le voy a mostrar por ejemplo esto que faltan aquí del área de lavado faltan que le pinten esto dorado entonces cuando lo pinten ya se va a ver más bonito voy a estar esa chica así que este va a ser el yo no le hice mucho blog yo creo que solamente les preparé estos blogs a ustedes porque la verdad mi tiempo ha sido una locura de verdad total no se imaginan como les digo la verdad yo realmente no vine de vacaciones viene a hacer cosas importantes y eso se me ha ido el tiempo mejor aquí veo que falta todavía pintar miren ven cómo está esa parte de esas columnas también ven que están sin pintando ya ven entonces bueno de aquí ya nos vemos en el siguiente blog las quiero chicas de este paquete no vamos a estar en este blog obviamente estoy ahora mismo que lo voy a editar este blog de ahora mismo que le estoy compartiendo pero esto paquetito lo encontré entonces saben que este blog fue grabado obviamente en mi país pero esto para que esto lo encontré así que voy a interrumpir un poquito el blog y tenía ya que compartirle hace rato de sus paquetitos mientras estaba por allá así que ahora mismo lo voy a estar mostrando lo que hay aquí adentro y lo primero que me llegó en este paquetito hay Dios mío ya eso es que él está jugando miren yo estoy aquí subiendo blog en sobre le di comidita y miren estoy haciendo de todo un poco miren esta paleta de bob y bob y brown miren qué belleza de gm miren qué hermosura de colores me gusta todo el empaque y todos miren qué bella miren qué belleza tiene colores mates y satinado también me gustó mucho mucho los colores déjenme ver qué otra cosita más hay no por esta paleta es una belleza miren qué elegancia el otro paquete chicas es este que esto es para este es un serum y este es es un test completo para el saco miren hay pero el senso no está fácil que jugadera tener y esta es una crema para los ojos este viene siendo ustedes saben que yo amo una vitamina de una vitamina c de rosa de aceite de rosa así que están ustedes saben que me encanta probar productos nuevos en la cara me fascina eso entonces pues éste está lo que está tratando y yo cualquier cosa le dejo saber qué tal y esta vitamina que pedí que fue de las que yo vendo y de la que tomo porque ya se me había terminado la mía y me pedí entonces también y llegó nueva ahora y